Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Caminar, cumplir y guardar. Necesitas caminar con Dios. Necesitas obedecer su palabra. Necesitas guardar sus mandamientos. La maravillosa promesa es que Él habitará contigo y nunca te abandonará. Hoy vamos a meditar en el primer libro de los Reyes, el capítulo 6, desde el versículo 11 al versículo 13. El texto bíblico dice lo siguiente. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicierais mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, Yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Sabes? Esta era una promesa condicional para Salomón y sus descendientes. Dependía en la obediencia de Salomón y también de todos estos descendientes. Dios le prometía a un obediente Salomón que él reinaría y sería bendecido, cumpliendo las promesas que Dios le hizo a David en cuanto a su reinado. Él también le prometió que su presencia especial estaría entre Israel como nación. ¿Sabes? También podríamos nosotros decir que no había nada particularmente nuevo en esta promesa. Estos son en esencia las mismas promesas del antiguo pacto, hechas con Israel en el Sinaí, pero este era un importante recordatorio de las anteriores promesas. ¿Sabes? En nuestra vida también Dios nos invita a que nosotros podamos guardar sus mandamientos, a que caminemos con él, a que cumplamos sus preceptos, y él nos recuerda por qué tendemos a olvidar. Y finalmente dice, habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Dios fue muy cuidadoso en no decir que él moraría en el templo, de la manera que los paganos pensaban que sus dioses vivían en los templos. Él moraría en medio de los hijos de Israel. El templo era un lugar especial para que el hombre se encontrara con Dios. Pero aquí Dios mencionó y dijo que él moraría en todo momento con el pueblo de Israel y que nunca los abandonaría. Recuerda, hoy Dios te invita a que camines con él, a que cumplas sus decretos y a que guardes sus mandamientos. Lo maravilloso de esto es que tendrás el gran privilegio de que Dios habitará siempre contigo y nunca te abandonará. Quiero orar por ti. Señor mi Dios, gracias porque tu promesa es real. Tú quieres habitar con nosotros y nunca nos vas a abandonar. Bendice a mi amigo o amiga que está ahí del otro lado de la pantalla o de la radio, sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Oramos mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.